¡Hay alguien ahí! ¡Menos mal! Intentaba coger mi frisbee y me he quedado colgado. Tranquilo, tío. No te muevas. ¡Tío! ¡Estás colgado! ¿Lo pillas? ¡Ah, claro que lo pillas! Vívate, porfa. Gracias. De nada. Ay, perdona por lo de tus dedos. ¿Qué? Sois una pareja muy interesante. Me caéis bien. Un regalo por ayudarme. Ah, no ha sido para tanto. ¡Hola, estrujitos! Son edición limitada. ¿Eres rico? Ah, digamos que soy privilegiado. Príncipe Seiger. ¿Príncipe? ¿Eres el hermano del rey? ¡Por fin! ¿Dónde os habíais metido? Estaba colgado de un árbol. Discúlpenos, Alteza, pero no es buena idea que salgáis de la fortaleza. Sobre todo cuando Poncho Verde está merodeando por la zona. ¿Poncho Verde? Ni idea. Vale, vale. Pero dejad que me despida de... Yo soy Maya y él es Omar. Ey. Bueno, Maya y Omar, ey. ¿Queréis venir algún día a jugar a la fortaleza del rey? ¡Claro! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Increíble! ¡Otro fuerte ha destruido! ¿Cómo voy a ampliar mi reino si ese Poncho Verde no para de estropearme los planes? ¡Shelby! ¿Cuántas veces te he dicho que no te sientes en mi silla? ¡El rey! Escucha, tengo que hablar contigo. ¡A solas! ¡Eh! ¡Ha llegado la hora! Como ya sabes, en unas semanas empiezo el instituto y allí lo de jugar en el bosque no está... ...bien visto socialmente. ¡Es hora de que heredes mi corona! La corona conlleva una gran responsabilidad. Tendrás que elegir a un amigo de confianza para que sea tu asistente, como hice yo cuando elegí a mi mejor amigo. ¡Hola, primos! ¿Qué pasa, principito? ¡Choca esos cinco! ¡Ahora no, Randy! ¡Oh, sí, perdona! Bueno, te doy un toque más tarde, tío. Voy a pillarme un sándwich. Me imagino que tú no quieres nada, así que me las piro. Escúchame bien. Es extremadamente importante que elijas al amigo adecuado. Tendrá que ser tu mejor amigo. Para siempre. ¿Y qué pasa después? ¡Shh! ¡Nos vemos!